Con mi pana Pedro Lino, ¿qué fue Ñaño? ¿Qué fue Ñaño? Me contaron que tú tenías una enfermedad, ¿qué enfermedad tenías? Ya, yo todavía tengo la enfermedad cirrosis hepática. ¿Tienes? Sí. ¿Y por qué te dio esa enfermedad? Yo antes, yo trabajaba como supervisor de guardia y ese trabajo, por lo general uno come en la calle. ¿Ya? Sí, yo no consumo alcohol, no consumo ni una clase de drogas, nada, nada. ¿Ya? ¿Y? Sí, la enfermedad me dio fue por eso. ¿Por qué? Por la mala alimentación. ¿Ya? Sí. He estado en el seguro social, he estado en el hospital de especialidades, he estado en diferentes partes, en Guayaquil, Quito. Y todos me han tratado al inicio, pero ya les han dicho que ya mi vida es por gusto. ¿Por qué? Porque me desahuciaron. ¿Y ustedes hace qué tiempo ustedes desahuciaron? Hace dos años atrás. ¿Y qué tiempo tuvieron de vida? Que me llevara a la casa, que me llevara a la casa, le dijeron a mi esposa que me llevara a la casa, que máximo un añito más duraba. ¿Y ya ha pasado qué? Sí, ya tengo año, año seis meses. ¿Quiere decir que estás viviendo seis meses de yapa? Seis meses de yapa, me han dado licencia. ¿Y qué? ¿Y no sientes nada? Por ahora simplemente unos dolores aquí en el estómago por las varices, si desea te muestro para que veas que no es... No, ya falta que me digan nomás. Sí. Y de ahí no siento ningún otro dolor. No. Pero ¿tú crees que no te vas a ir? Con la fe de Dios creo que no. Vamos a pasar la mejor vida, porque también es bonito pasar a las manos del Todopoderoso. A veces a nosotros nos impulsan nuestros familiares, nuestros hijos, seguir luchando por la vida. Pero cuando ya te vayas, ya no te vas a acordar de ellos. Creo que sí. No te vas a acordar, porque ya el muerto no existe. Ya el muerto no piensa, el muerto no hace nada, el muerto se desintegra en el cuerpo de uno. De pronto tengas razón. No, pues como... Váyase a hacer mentiras y vea un muerto y va a ver. De pronto tengas razón. Ajá, tierra y pelo. Son así sin cuenta, tierra y pelo. Sí, sí, es verdad. Ya no es nada, uno no es nada, no existe, no es nada. Sí, es verdad. Pero tu espíritu, el espíritu del hombre va a Dios. Así es. El espíritu va a Dios que lo dio. Y ahí ya, no, 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 mira, la vida no es tuya. La vida que... Dios te dio la vida. Así. Y yo cuando quieres, la toma. ¿O no? Claro que sí. Ah, pues tiene mujer. Claro que sí. Ya me da tu esposa. Ya, de una. ¿Me la vas a dejar? Claro. Con las dos bendiciones. Con las dos, sí. ¿Cuántos años tienen los pelados? Una de tres añitos y otra de tres años. ¿Me vas a dejar los dos? No, pues ya está sola. Ñaño, muchas gracias. Ñaño, chévere que... Es una bromita que tú... No, 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 no te preocupes. Ñaño, chévere que... Pero ya te arrepentiste. Sí. ¿Te te arrepentiste? Claro que sí. ¿Estás asistiendo a la iglesia? Sí. ¿A cuál iglesia vas? Yo voy... Yo soy devoto de lo que es la Virgen del Montserrat. No, pues ya está muerta, pues. Tiene que ir a donde el que murió en la cruz y resucitó. Jesucristo, el Hijo de Dios, el que está sentado a la derecha de Dios Padre. No, le voy para allá. No, pero a ver, la Virgen del Montserrat fue una persona. Sí. Ya se murió. Así es. O está vivo. No, pues. Se murió, ya se murió, ya se murió, pues. Ya no existe. Usted sí está siguiendo algo que no existe. Pero siempre le regaló una oración a Dios Padre. No, no le regales a Dios. Tienes que arrepentirte y ir a donde Dios. De donde Dios. Hasta arrepiéntete y conviértete al Evangelio de Jesucristo. Porque no puedes ir a donde alguien que está muerto. Voy a seguir tu consejo. No, que lee la Biblia. La Virgen del Montserrat, la Virgen, todas las Virgen del Montserrat, los santos que la gente tiene están muertos. Porque fueron seres humanos que se murieron. O están vivos. No, no. ¿Están muertos? Claro que sí. ¿Cómo vas a seguir a un muerto? ¿Sí o no? Así somos los seres humanos. No, pues tiene que, cuando uno tiene conocimiento, uno tiene que ir al Dios verdadero, al Dios eterno. Voy a seguir.